Música López Saca botina Bueno, es el gran problema que tiene el exagerio, ¿no? Un error de ellos Claro, define punto Cualquier otro jugador de campo se puede equivocar Si algún compañero salva la situación, en este caso No López Para Santiago El autor del empate También un muy buen partido Cuando buscaba López El árbitro marca el final ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!